En Engéntate te contamos quién luce su espectacular figura en la playa. Daniel Harrington seduce en la sesión fotográfica que realizó para Sports Illustrated. La modelo estadounidense luce espectacular con los distintos trajes de baño que utilizó para la sesión. ¡Súper sexy! El nuevo adelanto de Dragon Ball Super, Broly, muestra una batalla de proporciones épicas. Goku y Vegeta unirán sus fuerzas para proteger al universo de las amenazas de Freezer. ¡Increíble! Los lujos de Downtown Avey regresan en el primer teaser de la cinta. En el adelanto se muestran los preparativos que se realizan en un palacio para recibir una gran fiesta. ¿Estás listo? Wisin y Yandel estrenaron este viernes el video de La Luz, en colaboración con Maluma. El nuevo tema de reggaetón se convirtió en la sexta tendencia de YouTube con más de 500.000 vistas en menos de 7 horas. ¡Todo un éxito! La Luz, la Luz se fue, por fin se dio lo que tanto esperé. La Luz, la Luz se fue, por fin se dio lo que tanto esperé. La Luz se fue, por fin se dio lo que tal a la Luz, en colaboración con Luz se fue, por fin se dio lo que tanto esperé. Gracias.